¿Cuál es el outfit, el disfraz más naco para llevar a una fiesta? Venirse con el pinche chaleco, güey, y eso más de como si fueran las estacas de la maña, güey. No sé, güey, o sea, son vatos que no mames, güey, según pagan, güey, que le tienen miedo a todo. ¿De qué vienes disfrazado? Yo, güey, no sé, güey, de alcohólico, güey, conejo alcohólico, güey. ¿Alcohólico? A ver, a ver, dale, dale. ¿Cuál es el disfraz más naco para llevar a una fiesta? El de la purga. ¿El de la purga cuál es ese? El que tiene las luces de cruces y la maña. ¿De qué vienes disfrazado? Nada más, blindado, táctico. ¡Ya, ya el camarógrafo ya le están dando show al pinche camarógrafo! ¿Cuál es el disfraz más naco para llevar a una fiesta? Pirata, sin duda. ¿El de pirata? Sí. ¿De qué vienes disfrazada? Yo, pues, de dos horas para sobrevivir. Eso no pasa de moda en ningún año. ¿Cuál es el disfraz más naco para llevar a una fiesta? Los payasos son los más nacos. ¿Y de qué vienes disfrazada? De pirata. ¿Cuál es el disfraz más naco para ir a una fiesta? El de Goofy. Otaku, otaku, otaku. ¿El otaku? Goofy, goofy. El anime. ¿El de Goofy o anime? El anime. ¿De qué vienen vestidas? Yo, de payaso. De payaso también. Venía de Diosa Grega. ¿Cuál es el outfit más naco para venir a una fiesta, güey? El de Conejita, güey. Siempre andan todos así, güey. ¿De Conejita? Es el más rico, pero es el más común, güey. Duro dos horas haciéndolo bien rico. ¿De qué vienes, güey? De Itachi. A ver, a ver, a tu me aguenta. Sí. A Chile. Cualquiera, güey. Está chido. El que venga así de civil. Pinches vatos, güey. Sin ambiente, la verga. ¿Sí o no, güey? A huevo, güey. ¿Cuál es el outfit más naco para venir a una fiesta? El de Cholo. ¿El de Cholo? ¿Por qué? Pues porque traemos patatas hasta abajo. ¿Y de qué vienes vestida? De Conejita. ¿De Conejita? Sí. ¿Cuál es el disfraz más naco para ir a una fiesta? Los pendejos, güey. Que tengan cualquier máscara, güey. Ya sea terror y todo, güey. No valen verga. Están bien culeros, güey. Lo ocupan para tapar que están bien culeros, güey. A huevo, a huevo, güey. Chale, me humilló. ¿De qué vienes disfrazado, güey? Yo de Cholo, lo que quieras. ¿Cuál es el disfraz más naco para llevar a una fiesta? Yo creo que el de piñata. Con un atrerito que diga necesito palo, güey. ¿De qué vienes disfrazado, güey? ¿De ahorita mi po? No, yo vengo de Marshall, de Hora de Aventura. No, yo vengo de Marshall. 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 No, yo vengo de Marshall.